Mackenzie continúa de vacaciones junto a su familia y tuvo un gesto realmente muy lindo con un niño con el cual compartió un partidillo de fútbol en la playa. Un video de Lionel Messi jugando fútbol con sus tres hijos y otro niño mientras disfrutaba de sus vacaciones en la playa antigua y barbuda se hizo viral. Mackenzie y O'Neill fue el invitado del lujo a este encuentro y en una entrevista con el diario Leda Argentina platicó de lo sucedido. Yo estaba jugando solo y empecé a patear mi pelota unos metros de donde estaban ellos. Su padre Jorge nos tiró una pelota para preguntar si yo quería jugar con ellos. Jugamos fútbol con Thiago Messi durante 45 minutos. O'Neill reveló que no solo jugó al fútbol sino que también nadó en el mar con Leo. Hasta nadé con Messi en el bote y nos quedamos mucho tiempo. Él me subió encima de él. Para finalizar el chico de Londres contó cómo fue su último día con la familia argentina. Le di mi pelota a Thiago para que se la guardara, pero insistió que me la quedara. Messi y su esposa se despidieron de mí con grandes sonrisas. No lo voy a olvidar.